Llora, llora corazón, con el huracán Ya no escucho esas canciones que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones, sonreír ya me hace mal Me viniste con un cuento, me mentiste y ya no tengo Y no queda sentimiento Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuánto tendré Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo yo no quiero volver No me importa lo que digan Tus amigas por detrás Siempre fueron compuchentas El sueño no me quitan Hoy no será hasta la vida Creyendo que serás mía Responsable no me siento A tu amor yo no lo atiendo Te respeto tu momento Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor No te confundas por favor Tú fuiste clara al romper Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor Hacer como fue aquella vez Y nunca más Volvernos a ver Pero mañana volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón Vive tranquilo, sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo ya no quiero volver Contigo ya no quiero volver Gracias por ver el video